Cuanto porra de Iron Man? Seca el choco, le ventan en 10 baros, 10 baros, 10 baros Todo se suena muy bien, soy Iron Man ahora Y luego hubieras marihuana Y luego, nooo No, 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 ya les dije que yo no fumo marihuana Eso, pues es para matar gente Ya vas a querer romper el amor de todo Este, si me lo puedes rentar, me voy a probar Eso se lo vas a rentar este No soy Punixart, soy el mano albonsola No quieres que te den foto Que te den foto bien, es el pirulín y un día Jajajajaja Iron Man junto con El pirulín La limbucina no la puede meter porque la de toda allá Dice que es una pinche rancha Esto que precio tiene don 1 a 20 1 a 20 1 a 20 Aquí estamos con el bigote Exacto Les mando un sacobote y un abrazo a donde quiera que se encuentren esperando que se le estén pasando a todas margaritas El día de hoy nos encontramos en el famosísimo Tianguis del Salado Anda, rompimos Ahí para que pasen a ver si le rompió a su madre a Tianguis 10 barros Señor Stark No me quiero bien Pero bueno vamos a darle Ya están diciendo que 1 a 20 No manchen, está bien chida La neta yo ya me la voy a llevar 10 barros, 10 barros, 10 barros Sapaco y bolsa 10 barros Como lo ves bien te viéndole Está muy chido Está muy chido Si Finalmente si Quedaría muy chido ahí de fondo Cuánto sería lo menos Vamos a dar Vamos a dar Órale Ese güey si es carente de importancia Lo agarraste conmigo Ese güey si sacalo ahí Tiene complejo de artista ese güey ¿Un 80 no le sale dos? No ¿Cómo ve? Ya de valedores No Digo no he echado la bonada Un pasón de polis O un pasón de transparente ¿Un 80? ¿Cómo ve? Ya para la banda No Y pues bueno Yo creo que si le vamos a A dar al Tony Stark Ahora que vamos a volver al Tony Stark Luego a los que se arme Antes de que me arrepienta Ya viste güey Ya no te ganaste el reportaje Por furero Vámonos por lo que sigue Te rayaste Fue la cajita del Carlos Dutti ¿Y este qué es? Este es un salvador de batería Ah ya pero ese es este Lo puedes tú medir ¿No? Sí Ahora está chido ¿Cuánto? 40 por los dos ¿No? Sí Perrona Miren nada más El Xperia Play Cosas con historia Me acuerdo que esto Cuando estaba en su tiempo Sí valió un cambio Y sigue valiendo Para los que las coleccionan ¿Este qué precio tiene hermano? Ese dame Un y medio Todo para checar ¿Va? Sí La ropa barropa No creo que hace falta el botón para prenderlo Sí La ropa barropa La ropa barropa ¿Cuánto para el coche? 30 Más bien 3, 4 Se está jalando No Está cerrado ¿Crees que no vamos a hacer display? Estoy usando un carro Se me evita Ya me encuentro Ya casi no lo encuentro Tu pisada de güey ¿Qué precio tiene? Te dame 80 80 20 caballitos ¿Ven qué le cuesta? ¿Ven qué le vale? ¿No cuente? Un y medio Muchas gracias Te agradezco bastante hermano El mundo no deja de avanzar por aquellas personas que están disfrutando hacer sus sueños realidad Llevando con ellos bien marcadas las frases para llevar al éxito Y son insistir, persistir, resistir y jamás desistir Así es que el consejo que te puedo dar viendo que la vida es demasiado corta es vive Vive cada instante, vive cada décima de segundo Ya que si aprendemos a disfrutar cada parte del tiempo que tenemos frente a nosotros Dejaremos de vivir por vivir y empezaremos a saber para qué vivir ¿Doscientos? ¿Su cartucho? ¿Otoscientos? ¿Cuatro baltos? ¿Qué precio tiene esta? Una pregunta, ¿esa caja de qué es hermano? ¿Me la podrías permitir? ¿Cuánto estás pidiendo por este hermano? ¿Sin ofender un 30 no te sale? ¿Va? Ya está ¿Qué precio tiene la patrulla? Se ve muy chido, trae hasta su radio control Me imagino que ahí le hablas y jala, ¿no? Ya, wey siren La sirena, ¿no? Ajá ¿Ya ponte a abrirla? ¿Sin ofender un 30 no te sale? Ya está, viene con el poncho Aurelio y su parejota, hermano ¿No? ¿Qué de veras? Tengo cara de retrato hablado Mi novia dice que soy igualito a Valentino Lanús No, es igualito a Lanús de Valentino Ya, ya, ya El parejota ya La sirena y todo eso Sirena y si camina Está chido ¿Cuánto está este? Este está en 500 Trae cargador a brífonos Está chido Está funcionando ¿Me lo buscas? Sí Está chido, la primera alcancía, ¿no? Sí Ya, lo que yo tengo ganas Pásame esa bola como de cristal Es de las de nieve, ¿no? Sí No, me la es así Ah, pero ella sí llevaba pilas, men Para que soplara y soplara Vamos a pedir el deseo de llegar a los 5.000 suscriptores Que ahora sí una mujer con buen corazón Me recoja, hermano Y me lleve también con ella Lo primero que pase, cabrón Está como para que yo le mande a decir ¿Y de qué quieres tu nieve? Está bien chido, men Como tienes tú, es un pinche ojo de verlo Son para los Wii El control de Wii Está bien, bien, bien chingón La neta está bien chido, men Tú que tú te gustas, neto Sí, men La neta sí ¿Te lo menos? A $5.25 pesos A $5.25 pesos ¿Tú que sí tienes? ¿Un $30 no le sale, don? No, no, no A $20.25 ¿Qué tiene todo? ¿Cuarentita? ¿Cómo ve? Diez varitos, ¿cómo ves, men? ¿Tostancito ya por los dos? $50 y 10, está barato ¿Me manché? ¿Me pasa acá? ¿Cuántos están los dos? ¿Cuántos están los dos? ¿Cuántos están los dos? ¿Ya se escondió el cabrón? Ay, sí, es cierto, ahí está Miren nada más Un chavo esponja Mariachi Es hecho la del aventurero, men Ándale Pues bueno, amigos Como ustedes lo están viendo ahí Ya llegamos al momento De la mera comermera Y pues miren nada más Ahí el guanerite Cómo se procura Ay, ay, ay Esos sí son tacos De raro, Dios Y no cosas Vamos a empezar, amigos Con el provecho que ustedes Se merecen Sin más para que se queden En el capítulo Y lo vean hasta el final Realmente se puso bien chingón ¿Qué cosas nos han salido? Bastantes cosas Nos han salido Muchísimas Bien, bien, bien Perronas ¿Y cuál es tu experiencia ahorita? Ahorita, pues Ahorita me ha tratado muy bien Salado Y ahorita voy por más Nada más Agarro energías Y nos vamos Nada más Vamos a recargar pile Y vamos a seguirle dando Pero la neta Nos estamos pasando bien A todas margaritas Quédense hasta el final Muchas gracias por seguir aquí Y vámonos por lo que sigue ¿No? Ya regresé, don Un tostón ¿No le sale? Dame 70 Vea, tanto lo quiero Que ya regresé por él Regresé por Por el convertidor ¿Cómo va entonces, doncito? Ya para Vámonos Bien, dicen que de la vista Nace el amor ¿No? Claro Pues vean amigos Vamos a hacernos Ahora de la mochila oficial Del team Consolas Crew Para ver qué show Pero estábamos viendo Si nos llevábamos esta Que es Sara Bustianguis No, esta este Chenson Esta si es Chenson Vean nada más ahí Para que no digan Cachuchita la bolsearon Quieren 40 varitos Por esta madre Pero ¿A cuál le van? ¿A cuál le hubieran ido En los comentarios? Yo, obviamente Pues yo voy a comprar esta La neta ¿No? Obviamente Que suena, ¿eh? Parece que yo creo Que hasta trae dinero hermano Dicen que cuando suena Con dinero Es porque aquí anda el puerto Hermano Claro Que nos sirven algo ¿No? Ahí está ¿De cuarenta horas? Sí, bro Va ¿Un bañita no te sale? No Sí, ya te estoy agarrando En cuarenta horas Con Carna Te estoy agarrando No, ya está Estorriendo a la canal Con Exacto No, 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 está Bien Hay que seguirle ruleteando Y a ver Qué es lo que sale De este Famosísimo Y preciosísimo lugar Yo soy Armando Consolas Y vamos Por lo que sigue Ahora está saliendo Bob Esponja En todos lados Mieric Ya se armó La de a quince 30 varitos Para el Sonny Erickson Un veinte ven ¿Cómo ves? Está bien treinta Patrón Ya te bajé Ya ves que Tira el patrón ¿Cuánto te la dieron? Creo que En cien Pero Sí, creo que en cien Me la dieron Es que ya no Lo había visto Por eso lo compré ¿Cómo ves? Por eso lo agarré Más que nada Creo que Este tren ya está bien ¿Qué es el patrón? ¿El sueño? Sí ¿Qué es el patrón? ¿Me regresaste? ¿Sí? Gracias Sé que estás bien Cuídate mucho ¡Échale! 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 ¡Renovi! 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 Pues miren hermanos Ahí está un guantecillo De la verdad De Iron Man ¿Qué precio tiene este? $35 ¿Veis? ¿No te sale? Sí ¡Vámonos! Misión cumplida ¿No, Mieric? Sí, claro Yo nada más Ya volví a Iron Man No más ¿Qué son para que sea? No, si te das cuenta Que no lo usaron No lo usaron Mira, ven No también acabó 360 edición de Chivas Hermano ¿Qué? Para que no Y es del gamer No, manches ¿Este qué precio tiene hermano? Hablan ¿Ya no gastan más que luz? Claro ¿O no? ¿Dónde pilas? Como ese sí Una pregunta ¿Ese cuál es? Es el mini sector ¿Y ese encuentro lo andas dando? ¿En 200 mil dólares? Está chido, Dani No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no Y pues bueno amigos Ese fue el maravilloso tour Al Tianguis del Salado Aquí me encuentro con el maravilloso Armando Que él se pone Abajo del puente Y anda vendiendo igual videojuegos Justamente ¿Dónde estás ubicado? La avenida Calzada Zaragoza Ahí está atrás de mí Calzada Zaragoza Ahí está atrás de mí Calzada Zaragoza Ahí está atrás de mí Calzada Zaragoza Segundo Palo Ah, ya se ve Ah, hombre Aquí todos los días se fuma Y se compra Y se bebe los pimientos Ah, hombre Ahí estamos Nada más para que vean Y pues para que vengan a ver Aquí a mi valedor Que le ando dando candela Ahí está el buen Eric Snow Se nos están escondiendo Ahí para que vean nada más Y pues hermanos Nos vemos en la próxima Y que se la pasen a todas Margaritas Chao, chao Au Y que se la pasen a todas 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 Y que se la pasen a todas